Incendios forestales en la ciudad de Santiago de Cali. Ustedes pueden observar cómo quedó toda esta parte subiendo hacia la Reforma. Y el Cerro de los Escobar. Totalmente quemado. Si lo voy a decir, la Fundación Nueva López para el mundo entero. Balance de los incendios forestales en las goteras de la ciudad de Santiago de Cali. Al fondo de la Comuna 18. Centro de La Cruz. El Mario Correa. Allá Santa Elena. Pampas de Mirador. Y Meléndez. Ustedes, Siloesir y Fundación Nueva López para el mundo entero. ¡Suscríbete al canal!